Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos el día de hoy a otro gameplay largo de una hora, en esta ocasión de ADS. Como ya quiero agarrar esta frecuencia, vamos a intentar hacer gameplays en formato de una hora cada cierto tiempo. ¿Con qué finalidad? Con comenzar aquí en YouTube, bueno, entre comillas, comenzar con un título, para posteriormente ser aquel juego que nos estemos pasando durante los directos. Así tal cual como pasó con Celeste en estos días. Por si lo saben, nos encontramos cada viernes a partir de las 9 y media de la noche en el YouTube Morado. Ya saben, todos los enlaces están abajo en la descripción y pues vamos a darle. Como tal, aquí les voy a ser honesto, es un poco, solo un pelín de trampa, porque como tal no estamos empezando desde cero, que estaría bien, pero pues para hacer más rápido las cosas, aquí ya hemos empezado. ¿Cómo que ya hemos empezado? Sí, ya es una partida que ya tenía. Nada más que pues me gustaría volver a salir del inframundo. Como tal, ya saben, ADS, un Rowlike, pues tenemos varias chances, ¿no? De cumplir la tarea que tenemos. Y podemos hacerla tan difícil como queramos. Ahorita pues llevo la espada. Así que, nada más. Ahí estamos. Así que todo tranquilo. Y ya tenemos esto, el pacto de castigo. Pues ahorita nada más tengo equipado lo del control de daños. Digo que con uno, ¿no? Pues es que es la primera vez que lo saco, así que vamos a hacerlo así. Ay, pero bueno, pero bueno. También, pues quería decir que lo que vi. Pero bueno, les decía que si algo vi de los resultados que tuve el video del gameplay de una hora de celeste, que la verdad me gustó mucho cómo le fue. O sea, se vio una buena cantidad de tiempo y pues no sé, eso me gusta. Que la verdad tampoco quiero empezar a retacar así con gameplays muy seguidos. Porque pues les digo, tampoco imagino que sea el rol directo que quiera dedicar. Pero pues eso sí, mostrar aquí un poquito lo que estamos haciendo allá me late bastante. Y si hacemos una bendición de Poseidón. De Poseidón me gusta mucho. Pero lo que sería la... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. El despertar este. Llamamiento. Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Pero me gusta mucho, ¿eh? Es como que mi build favorita. Junto a las bendiciones de Artemisa. Para... Ahí estar... Mejorando la velocidad de carga de eso. Con el daño crítico. Uy, 10 de 10. Y pues más o menos en donde estoy situado en este momento. Me he pasado... Bueno, me he hecho una run satisfactoriamente para salir del inframundo una vez. Y de hecho fue hace poquito. Fue el día de ayer. Es que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quiero ver qué pasa saliendo una segunda vez. Y por eso estamos aquí el día de hoy también. Y pues... Si se hace igual que la semana antepasada creo que fue. Pues... Este gameplay. Este mismo gameplay. Ya lo estaré viendo lo que sería el... El jueves. Un juevesito, ¿no? Sí, tranquilo. Uy, casi. Termino el jueves para ese mismo viernes. Para estarnos echando... Ah, ves un ratito en directo. No, en mientras que el ruido... Ah, no. Ya estuve, ya estuve. Nada más un ratito, ¿eh? Un ratito, eso sí. No, no, pues sí. Pues sí, como el directo, tal cual. Que todavía... Como que me falta agarrarle para terminar los sábados, ¿eh? Porque estoy diciendo... No, pues... Ya estamos haciendo directo los viernes. Todo cool. Pero ahora... ¿Saben qué me la tría? Los sábados también. Y es que sí empiezo con actitud. Pero, pues... Sale... Sale que toca plano. O hay que hacer otra cosa. Y, pues, vámonos, ¿no? O sea, a disfrutar. A disfrutar del fin de... Porque hay que chambear. Regresamos con todo a inicios de semana. Así que... Una salidita. Siempre está bien. Pero, pues... Cuando salgo... Ay, nunca... O sea, sí me miedo. Pero siempre toca que salga tarde. No sé por qué. Por el de perro. Y, pues, o sea... Está bien. Pero, pues, les digo... Llego y ya es... Ay, ya no tocó gameplay. Digo, ya no tocó directo. O sea, aunque estaba contemplado... Pues ya no se hizo. Ay, aunque la verdad... Si ya se dieron la oportunidad de pasarse a ver los directos... Ya casi lo tengo como me gustaría. O sea, de que... De los elementos que quiero que tenga. De lo que quiero que aparezca. Como queda... Ahí le llevo... Ahí le llevo... Ahí. Así que digan... Con constancia, constancia... Pues no, ¿verdad? Porque nada más... Transmito una vez al año. Ahorita, de puro milagro... Llevo constancia de dos semanas. Un día, pero constancia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y pues la verdad... Siento que sí. ¡Uy! Siento que sí estaría cool. Con su madre. Siento que sí estaría cool también... Eso de... De hacerlo también los ahorros. Los domingos... Los domingos... La verdad sí, no sé. Siento que eso ya sería mucho óseo. Porque como tal... Entro a las ocho de la mañana a chambear el lunes... Ya es como que... Bájale, güey. Tranquilo. Ah, esto sí es llamamiento. Sí, sí lo dije así, ¿no? Tampoco puedo decir que he probado todos. Creo que más he probado el de Artemisa. Que lanza la flecha. ¡Mále, perros! El de Artemisa. Este. El de... El de Zeus también. Y el de este... ¿Qué otro? ¿Qué otro? Estoy intentando recordar cuáles y cuáles. Creo que nada más. Por ahí hay otro, pero no recuerdo bien de quién era. Dice... Te ataque especial. Golpea dos veces. Pero ya no repela a los enemigos. Te ataque estándar. Obtiene una ubicación de daño. Equivalente al 5% de tus monedas. Te ataque estándar. Inflinge dos hitos. Al golpear por la espalda. Este, ¿no? Este, este. Aunque este me interesa. Pero yo sí soy de comprar. Estaría interesante hacerlo así. Y juntar. Ver cuántas monedas podemos juntar. Pero por el momento, vámonos con este. A ver qué sacamos. A ver qué sacamos. Pero pues si me la avienta así, yo creo que ya sería para otra. Aunque, miento. Es verdad que puede que eso sea medio trampa, ¿eh? Porque, aunque he medido cuánto me he hecho en una rumba. Dando que llego así, de chill, llego seguro a los campos. Así que va a ser como que, este va a ser trampa porque a lo mejor no dura tal juego en una hora de linda. Pero, y tampoco sé si lo voy a llamar como tal gameplay de una hora. Como si llame el de celeste, debería ponerle un título. La apertura. Ay, pero también ya. Y ahora sí, con ya dos videos aquí en lista, ya puedo abrir. En lista. Ya, dos videos seguidos ya puedo abrir la lista. Bien, saliendo. Que como tal, pues les digo. Tengo en mente más que sea como un... Un estilo, una especie de previews. Pero bueno. Que con Hades es todo un caso. Ay, no sé. Nada más, puede ser que me tire de tierra. Pero es que yo Hades, la primera vez lo compré en la pici. Igual en Steam, un día que se ha dado oferta así, así macizo. Macizo, dije, no. Ay, ¿puedo pescar? Que se me había olvidado que justo la había comprado. Así que a ver. ¿Y esto qué es? Dice... Por su aspecto es muy probable que hayan sido polizones en el casco exterior del barco de Caronte. Pegándose justo debajo de la línea de flotación y asegurándose el paso desde la superficie y a las profundidades por el río Estigia. Atrapa tres ejemplares más de este pez. Polorco para ampliar. Oh. Oh. Que justo, justo, justo antes de empezar la run. Me la vi y la compré. La caña y no sabía. No la topaba, la verdad. Ni sabía que hacía. Ah, ya me acordé, ahora sí. Es que estaba recapitulando la plática para saber bien lo que estaba diciendo. Les decía, lo compré en la PC. En la última hay una ofertaza. Y dije, no puedo dejar pasar esta. Oye. Ah, no. No, de qué. Ah, no. Ah, de eso. Un juegazo. Y pues lo calé, ¿no? Y ahí estaba yo así bien tranqui, así. Que, ah, lo juego un ratito. Ah, sí está cool. Ah, lo juego otro ratito. Pero como que... Creo que soy tan rápido que a ver el enzumido no... No suena cuando doy el chingazo. No sé explicarlo. No. Pues les digo, así lo compré. Yo tranquilo, dije, ay, juegazo. Bueno, más o menos. Dije, ese me hace interesante, curioso, porque yo nunca... O bueno, siento que nunca me he llevado con los roll-like. Ah, sí. Que digan, harto de ejemplos. Pues tampoco tengo, ¿verdad? Pero, pues sí, nunca me he llegado con los roll-like. No recuerdo alguno que había jugado antes. Que me acuerdo ahorita, a lo mejor ya después, haciendo memoria, digo, ah, sí, cierto, este también estaba. Pero... ¿Está ya tan rápido? Estaba... ¿Está bien? ¿Está bien? A ver. No, no, disifone. Oh, ¿qué nos la chinguemos, dice? ¿Qué? ¿Me estás retando ahí? ¿O le bajas de huevos? ¿O le bajas de huevos? Tengo muchas ideas que he dejado, he estado intentando probar. Oh, sí, sí. ¿Recuerdas esto? Y... ¡ay! Sé que la idea, pues, es que no me pegue, ¿verdad? Pero... Es una bala fría. Y, pues, ya yo estaba alegre ahí, escuchaba mis partidillas. Pero, no sé, me empecé a dar cuenta de algo. Y es que yo, tal cual, no siento así como que... No me da emoción, o no sé, se me hace raro la idea de jugar en PC. Sé que van a decir que es aquel eje que estoy diciendo. Si el lugar del gaming, del gaming, el verdadero lugar del gaming es el PC. Pero no sé, o sea, yo siento que... Que no es como que trabajen mucho, ¿verdad? Pero yo siento que... Estando en la... En la... En la... No me siento igual que, pues, estando... Tal cual, cuando me acostumo. Ya sea en la Play, en la Switch, en la Xbox, en la... Sí, lo siento. Les juro que... Se me hace raro. Otra vez estaba platicando sobre con mi carnal. Que yo, tal cual, no me acomodo. Y no necesariamente porque sean las teclas. Que, pues, bien fácil. Ni usé el llamamiento a mi YouTube de Adorno ahorita. Pero es que la pelea estaba muy... Estaba bien cómoda. Pero no sé. Les digo, las teclas no creo que sean... Connect or Control. Es lo mismo. O sea, hay uno. Pero como que esa es la historia, no sé. O sea... Que... Está raro. ¿Oh? Los asfidelos. Los asfidelos. Sí, siento que sí, ¿eh? Y está atrasado. Oíganme. A ver, denme un segundo. Denme un segundo. Y listo. Ya regresamos. Perdón. O sea... A... Dicenme... Hasta que... Hasta que... No sé, yo creo que por andar en la Lila no había visto. Ahí, en ese mero momento, desde que le escuché el pausa, ahorita, dije, ¡ah, caray! Como que el sonido se me... Se atrasó un poco yo. ¡Ay! ¿Cómo llegó a pasar? No sé. ¿Qué hice para arreglarlo? Desconecté y volví a conectar la categoría. Ya saben, cuando algo no jale... ¡Ay! Apagio y vuelvo a aprender. Estoy casi, casi al 100% seguro de que es la solución. Ah, pero les decía, como que... No sé, nunca me... ¡Ay! No me llegué a acomodar a jugar en PC. ¿Por qué? Porque nunca he sido tan poco como que, no, es que... No, tienes que aprovechar ese empujamiento, hombre. ¡Ay! Es cierto que no la conseguí ya, a Demeter. Ah... Ah... ¿El ataque estándar? ¡Oh! Tu bendición adquiere, reza común y luego suben de nivel cada tres enfrentamientos. ¿Sí, no? Vamos a intentar este. Vamos a intentar este, a ver qué pasa. A ver. Pero, ¡ay! Vamos aquí con esta... Demeter. A tres enfrentamientos. ¿Qué vamos a ver? Hola. ¿Qué pasa, pinpollo? Oh, no, no me digas que has venido del tártaro para preguntarme más cosas de este músico grandulón amiguito tuyo. Claro que no. Estoy aquí por lo adivinadamente, por lo adivinamente que cantas, que cocinas y por tu conversación. Aunque ahora que lo mencionas, parece que le quisieras decir cuatro cosas. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? A ver si lo entiendo. Orfeo. ¿El que dice? La jorobó como un tonto. ¿Y soy yo la que tiene que dar el primer paso? Lo siento, pinpollo. Pero me planto. Y él y yo hemos terminado. Y ¿sabes qué? Que nuestra conversación también ha terminado. Si me disculpas, ahí me da algo. Está al siguiente nivel de rareza. A ver, voy a hacer este. Supone que los niveles ya van a estar subiendo, así que... ¡Ay! Subí el llamamiento. Excelente, excelente. Vamos a seguir dándole. Tres enfrentamientos. Wow, se volvió a trazar. Siento que está... Bueno, igual pues el sonido de fondo. O sea, a lo mejor no se siente tanto. Pero está raro, eh. Un poquito, un poquito, eh. No sé por qué está pasando. Tengo una idea. A lo mejor una leve idea. ¿Por qué sea? No lo sé. Pero... Híjos de su mano. Pero esto me ayuda mucho. Bueno, no puedo decir que me ayude un cáliz aquí ya como video directo para los... Ahora, por lo que dije, voy a hablar redundantemente. Voy a decir un video así tal cual, grabado. ¡No! Llamamiento, sí, sí, sí. ¡Uy! Voy a venir aquí con Athena porque quiero... Esta bendición que me permite... ¿Cómo se llama? Esquivar las cosas. Creo que ya se controló. Un poquito. A ver. Creo que ya está. Es una disculpa. Voy a ver porque es... Igual y es por... La memoria de mi PC. Puede ser... Estoy grabando sobre una... 1080. Arriba de 1080. Pero, pues no estoy seguro. Pero, ¡ey! Lo bueno de esto es que ya me sirve para saber cómo va a tocar. Pero, regresando a la anécdota que estaba platicando. Entonces, no sé, como que nunca me acomodé a jugar en la PC. Porque juegos que me llegué a pasar en la PC, muy básicos. Muy básicotes. ¿Qué les gusta? Guerra de Imperios. ¡Ay! ¿Quién no? Bueno, ya. Poniéndonos en serio. El Cuphead. Cuphead es así. Bueno, bueno. Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, Minecraft. Minecraft. Yo siento que ese sí o sí o sí de plano es para jugar en la PC. Pero, por ejemplo, otro que me tocó también fue Cuphead. ¡Ay! Es que el amigo se ha sido un paro. En aquellos tiempos. En aquellas épocas donde no podía acostarme un juego. Como estudiambre. Al menos muy básico. Pero, cuando tu ataque estándam, inflige más daño y refleja. Empieza el enfrentamiento con barra de dinamita parcialmente llena. Ah, este normal. Me gustaría que fuera el de los esquives. No, este es el dash. Para reflejar. Pero, peor es nada. Y entonces. Pues, no sé. Cuphead es así. No saben cómo lo usé en PC. Obviamente jugaba con mando. Pero de Yen más. Como que, no sé. No llegué a calar otro juego. Así que diga. Bien, 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 bien. El FighterZ. Pero ese fue mero gustazo personal. Ya saben que yo, tal cual. Con los juegos de pelea casi no me llevo. Pero, pues, de vez en cuando no hay nada como probar uno así para estar con los cuantos. Estar un ratillo jugando. Vamos. Y entonces. Pues, no sé. Como que sí voy a tener varios juegos en la PC. Pero los disfruto más jugando en consola un ratillo. Y, pues, la Switch. Ahora sí, como me cayó la Switch. Me vino de maravilla. Porque cayó la Switch. Y perfectamente por el estilo de vida que tenía de que, ah, pues, vámonos a la uni. Ah, ¿sabes qué? No, pues, no. Vamos a chambear ahora. Pues, no tenía tiempo. O, bueno, según yo. Para administrarme de prender la PC y jugar. Porque, pues, ya estarás en internet, ¿no? O sea, ponte a ver. Ya abres el YouTube. Ya abres Netflix. Ya abres otras cosas. Como que no. No sé. Así de ponerse a jugar tal cual. No hay chances. Pero con la Switch. No, hombre. Perfecto. Yo, o sea, media hora. Bien a gusto que me la paso. Que ya va a salir la Switch 2. Ya va a salir la Switch 2. Segundo. Pero, pues, no sé. Además que me la compré todavía cuando decían. No, güey. Es que. ¿Para qué te compras la Switch? Si ya va a salir la Switch 2. Y, zas. Pasó un año. Pasó otro año y nada. No salía la Switch 2. Y, pues, la alcancé a gozar bien. La estoy gozando. Por eso les digo. Yo la recomiendo así ampliamente. Chicos de su madre. Beneficionen la LEL. Y, pues, eso fue de lo que más me dolió. O sea, ya haber gastado. Ay, como si. No voy a usar el cofre porque me van a poner mi Mouser. Voy a intentar ir con la bendición de Poseidón. Intentando conseguir otro nivel del llamamiento. ¿Quién sabe si me lo dé? Más vida, pues, no me late. Y tengo moneda. ¿Saben qué? Mejor vámonos a qué hago. A comprar con Caronte. Porque creo que ya toca la siguiente con la Hidra. Y ya toca, ya toca. Ah, no. Todavía no tocaba. Pero bueno. Vamos a hacer una mejora de nivel. Excelente. Y es... Voyón y Sol. Vamos a ver si tiene el de este que deja... Como que viene en el suelo. Ah, el resaca es este. Este. Este me late más. ¿Y por qué no? Vámonos seguros. Vámonos seguros. Ay, pero no sé. Y pues les digo la Switch y me cayó de maravilla. Ah, sí. Miren nada más. Uy. Pero no les voy a mentir. Como que intenté hacer memoria. Así de que otros juegos me pasen a PC. Que otros juegos me pasen. Pero a lo mejor sí salen unos que otros. Te recuerdo. Contaditos. Contaditos. Que, que, que les digo. Yo siempre he sido más de... Tal cual. Eh, bueno. Así que digan. Tanto, tanto. Que tampoco. Que tampoco uno tenía tanta plata. Pero que sí. Prender la consola y agarrar el mando. No, hombre. Que casi no lo menciono. Pero yo siempre, según he dicho. Que me acomodo. Soy más de... De Play. Hasta estos últimos años que... Que les digo. El Nintendo Switch. Una maravilla. Pero a decir verdad. Eh... Yo sí tuve mi época dorada. Ahí con la 360. ¿Recuerdan? Ay, los avatares de la 360. No saben. Yo me pasaba... Eh... Tardes de sábado completas. Miendo nada más la tienda. Pero obviamente pues estaba muy morrillo. O sea, no tenía... Tal cual plata para comprar cosméticos. Que igualmente me hubiera aguitado. Porque ya... ¿Dónde quedaron? Porque si era... No sé, eran muy buenos tiempos. Que recuerdo. O bueno, más bien que lo recuerdo con bastante cariño. Eso. Yo creo que eso era lo que estaba buscando. O por ejemplo, el... El truco segundo. Que si mareabas a... A tu avatar de la Xbox. Le salían como que... Colores de pelo así marrados. Y no sé. Era raro. No sé. Eran detallitos, ¿no? Que yo siento que hacían valer mucho... Pues estar ahí. O sea... Que pues eran una forma de pues demostrar y expresarte ahí. Medio de avatar de los que te gustaban. Y formar esos de las comunidades. Pero no sé. De que lo recuerdo bastante cariño. Es algo que recuerdo bastante cariño. Que yo siempre... Ah, yo siempre fue una pega que tuve con eso. Porque... No sé si... Recordarán. Que pues obviamente los juegos venían... Algunos. Con elementos que... Este... Ya me van a matar. Ahí estamos. Apenitas. Que los juegos venían con... Con cosméticos para autoavatar. Yo algo que quería... Era un cosmético que estaba para el Alan Wake. El primero. Pues obviamente. ¿Cuál, no? En el 360 no estaba el 2. ¿Quién sabía si iba a salir un 2 por aquella época? ¿Salió qué? ¿En 2010? Fíjense. Casi 22 años. ¿Falió este año? Empecé a volcar. 22 años para ver la secuela de Alan Wake. Y todo gracias a Fortnite. ¿Quién lo diría? Aquí compramos. Enfix de daño y armadura. Dicen enfrentamientos. ¿Es esto para curarme, no? No, pero luego va a salir algo para curarme de verdad. Mejor lo guardamos. Y... Pues nada. Es que ahí... Era... Te daban... Pues... La cazadora. O sea, el abrigo que llevaba Alan Wake. Y... ¿Y cómo la conseguías? ¿Cómo la podías agarrar? Y les decía, ¿cómo es que la conseguías? ¿Cómo la conseguías? Para conseguirla... No mal recuerdo. Era nada más con la edición coleccionista de Alan Wake. Uy. Ahorita, ahorita mismo. No les voy a mentir. No tengo ninguna. Ninguna edición coleccionista. Y quién sabe si ya llega a tener. Ya ven que cada vez es... Es menos esa tendencia por sacar. Más. Otra vez. Voy a ver, aguanten. Les digo, ya cada vez es menos esa tendencia por sacar. Algo físico tal cual de un juego. Y quién sabe ya hasta. Igual. Pues ya han escuchado los rumores por ahí, ¿no? Porque ya. Cada vez vamos a ir viendo menos el formato físico. Que es algo bastante normal. Pero. Pues no sé. Yo siempre la quise por. Por el... No sé. Por el afán de traerla, ¿no? Era mi juego favorito. Por allá en aquellos tiempos. Y dije. Debo de tenerla. Y... Y pues nada. Pero ahora sí, ¿cómo la consiguiar? Bueno. De coleccionista. Te venía el disco de... Un disco. Que era el juego. No lo trajo del juego. Pero eran... Un video de cómo se hizo, ¿no? Con los comentarios de los creadores. Y tal o menos. Bueno. Eso. Bye. Eso tenías que correrlo. Tal cual. Lo tenías que correr ahí en tu... En... En el Xbox. Y ya automáticamente te lo ha dado. Y obviamente tenía que haber la pena. Como conseguir todo gratis. Pero pues... Ay. No sé. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Me da nostalgia de pensar en eso. Tu ataque estándar se convierte en un gran corte. Inflinge 90 daño base. Tu ataque estándar lanza una onda que atravesa los enemigos. Es esta, ¿no? ¿Qué acabo de hacer? Uy. ¿Qué acabo de hacer? Es que esta nunca la había agarrado. Esta nunca la había agarrado, ¿eh? Y honestamente quise agarrar esa porque... Porque había hijos de su madre. Quise agarrar esa. Porque había... Una vez me llegó a salir una donde me bajaban la vida. Bueno, el porcentaje de vida que podía tener. Y a cambio, ¿qué me daban? Eh... ¿Cómo se llama esto? De su madre. Y a cambio, me... ¿Por qué es tocada? Ah. Van a ir como a correr de ellos. Porque a esto, cada que dieron, cada golpe estándar, me curaban dos corazoncitos. Y me caía de perlas. Vean, la tienda. Y nada más. Vamos con Caronte. Ay, es que me voy a morir. Siento que necesito las dos bendiciones estas. Pero me da no sé qué. Voy a elegir una riesgada. Yo siento que sí paso de... De este teseo. Vamos a la tienda. Recuerda que los enfrentamientos están subiendo las bendiciones estas. Pero... Ay, miren aquí hay esto. O sea, con esto lo hacemos. De meter. Todos los efectos son más potentes. Restarán 92. Ahora. Eh... Cuando tienes... Cuando tienes... Cuando tienes, recibes daño. Inflex daño a los... ¿Qué? Menos... Recibes menos porcentaje de daño. ¿Qué tanto me curo? Bueno, me sale... Me interesa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Nos curamos. Excelente. Y esto. Y ahora nos metemos. Ándale. Todo el plan. Todo el plan lo acabamos de hacer ahí. Y ahora vámonos. Vámonos que nos vamos. Listo, ya. Una disculpa, una disculpa, eh. Que se estaba quedando sin batería la PC. Ven, es la PC, toda la PC. Ay, ya sé. Aquí pues sí conviene. Chico de su madre. ¿Qué tal lo que dice si conviene? Ah, conviene matar primero a esto. Porque si te dedicas a matar a los ojos antes de que se formen... De todos modos te van a... De todos modos van a seguir apareciendo hasta que mates la bola esa. Intento no preocuparme y mantenerme calmado. Porque lo que acabo de agarrar de Demeter, como yo, me sube la vida. Bueno, vieron que los efectos de que restaban la vida, ahora restauran más. Y se supone que nos deben de subir lo de cada estación, ¿no? De cuando pasamos se nos sube la vida. Bueno, la vida. Eh, todo aquel rejecimiento coloreo en cristal que dispone un rayo de láser contra los enemigos. Cuando no tienes, recibes menos daño. Infliges más daño. Este me interesa. Este sí, este, este sí. ¿Qué hago? Este, acá. Chances salimos, eh. Chances salimos. No sé cómo hacer para que me diga su nombre, la verdad. Recupera, nos sirve. Durante los siguientes cinco estaciones recuperas un 30% de vida al entrar en cada una de ellas. Puedo salir al máximo de aquí. Y durante los siguientes seis enfrentamientos, su ataque estándar hace más daño. Vámonos con ese. Que ni siquiera a Bici sí me está curando, a ver. Patrón. Ven. Bueno. Aquí yo digo que peor es nada. Que sería cool, ¿no? O sea, ahorita mismo alcanzar... Hijo de su madre. Ahorita mismo alcanzar a salir. Y ya en los directos ya nada es igual. Sería seguir desatiéndonos con las pruebas estas. Se me volví a olvidar lo que... Ay, se me olvidó que así que enví el... El ataque estándar. Deberá haber una que... No sé. No sé, es que si siente raro, siente raro. O sea, que estándar refleja más daño y puede reflejar los ataques de los enemigos. Ah, sube nivel. Pues llamamiento, ¿no? De una vez, de una vez. Sí, de una vez, de una vez. Vamos con todo. ¿Qué hace? Curar vida. Sí, vámonos con todo. Y tu ataque estándar hace... Sí, también, también. No importa que sea pasivo, pero vamos a meter todo el daño que podamos. Con eso también de que no echa el gameplay. Ya no sé ni en cuánto llevo de... Ay. ¿Los mato de uno? Bueno, no. Ya vi que no. Uy. Ay, ¿cómo perdí tanta vida tan rápido? Viene nada más. Es que... Me voy a ayudar mucho. Y llego bien. Las recomendaciones valen más. El movimiento atrae a los enemigos. Y dura más este, mero. Les digo, nada. Se ocupa ahorita ya algo que me cure. O sea, tal cual que me... Los mato. Creo que puede asegurarme que me va a estar curando. Porque con la espada no siento que pueda pelear tan bien. Como con el escudo o con el arco. Yo sí siento que voy a... Voy a acabar ahí lastimadillo. O bueno, daño, daño me llevo. ¿Quieres morir de nuevo? Ay, hijo de su madre. Mira todo el plan que hago. Lo que ahora sí habré que ver... Son cinco. Ay, no. Voy a decir que lo que... Ahora sí habré que ver. ¡No! Lo que así habré que ver. ¡No, no, no! Estoy intentando no gastarme un... Un desafío mortal de estos. Igual, antes de llegar... Habrá una tinta de carmato o algo así... Para recuperarlo. ¡No le pego! Uy, apenitas. Las condiciones que encuentre son más poderosas. A partir de ahorita. ¿Y los enemigos son barreras? ¿Cuál? ¿Cuál la dual, no? ¿No? Ya que mejor de todo. No lo pensé. La niña no lo pensé. Pero pues, niña. Pues, niña. ¡Garonte! Ya vamos a pelear contra estos guatos. ¡Garonte, dime qué! ¡Ay! A ver. Este de entrada. Y este. A ver si me sale algo de atacar rápido. ¡Ah! Tu barra divina se carga automáticamente. Me interesa. Puedes hablar de ser armadas veces y... Bueno, al chile no se ve en común el lado, así que... Vamos, vamos, vamos. Siento que se arma, eh. Ok. Vamos a centrarnos. Sí se puede. Voy a esperar no gastarme más de dos desafíos mortales. Que va a estar muy difícil. Con que llegue a la siguiente, que se preocupe el Brandon del futuro. Y sí, muy huevudos, muy huevudos. ¡Órale! Y miren. Ahí hay pibes a montar, eh. Miren, nada más. Ahí estamos, ¿no? ¡Eso! Si ahora vamos a gastar nuestro alimento. Aquí. Y aquí podemos batallar tranquilos. ¡Uy! No reaccione, no reaccione, no reaccione. Y afrodita excelente. Lo que dije antes, lo que dije antes. Esto ya lo hicimos, eh. Ya... Ya es malo. ¡Ay! Justo, justo, justo. Pensé que iba a alcanzar, pero otra vez. Dije, ya aquí ya perdí el segundo desafío mortal. Pero, ¡eh! Está bien, eh. Siento que está bastante bien. No es tan cerca de irnos, así de cerca. Vamos a la vida. Voy a intentar no comprar nada. ¿Va a no ser como esto? Sin dañar... No, 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 no. Y ya siento que aquí ya está... Ya está bien complicado. Yo ya no les miento. Pero hay que tener fe, ¿no? ¿Quién sabe? Puede que nos llevemos unas sorpresitas. Ya vimos que bajamos mucha vida. Si nos ahorramos los desafíos mortales... Conseguimos monedas. Yo creo que se arma. Pero hay que ver. Hay que ver. Tampoco hay que alocarnos. Recompensas. No me alcanza para nada. Cerbero. Quiere que le demos de comer. ¿Dónde entramos? No es... No quería entrar. Va a estar bien perruski. Pero bueno. Ya aquí vamos. No nos queda de otra. No nos queda de otra. Igual como mi ataque... Bueno. Igual los ataques normales ya estuneaban. Pero yo siento que... No sé. Sí se puede. Ánimo, ánimo. No sé en el plan. Pero... Va a salir todo bien. Con el llamamiento que tenemos... Yo siento que va a salir todo bien. Además... Ahí tenemos esa... Eso lo potencia. Así que... Tampoco es para alocar. No sé. Porque... Vamos a ver. Una reducción de daño. Algo chispas ahorita. Uy. ¡No! ¡No! Menos veneno. Ya no nos vamos a envenenar. Y ya de aquí salimos según yo. Eso. De meter. Dame algo muy poderoso. Cristal. Escarcha. Tras sufrir daño. Si es a los enemigos. Cristal. Ya que... Todos vemos así nos lo podemos quitar de encima. Está bien, ¿no? Peor es nada. Peor es nada. Vámonos con la de... Poseidón. Hijos de su madre. Nada más por eso. No puedo comprar. Nada, no. Todo mal, todo mal. Todo mal, todo mal. Todo mal. La verdad. No quería salir. En un inicio. Cuando le piqué a grabar. Pero cada vez más. Estoy creyendo en el milagro. Bueno, creía. Ahorita ya. Hijos de su madre. Me aventó todo un escupitajo el vato ese. Órale. La otra verdad que ni lo estoy usando. Necesito creer. Necesito creer. Y que no se me acabe un desafío mortal ahorita. Ay, ya lo tenemos. ¿Qué es? ¿Qué es? Su bendición con efectos de empuje también. Inflinge ruptura. Inflinge señal. No hay buenos enemigos con barreras. Pues yo creo que esta. Porque ya el plan es ir directo con aves. Intentar librarnosla. Ya mejor que nos dé. Nos dé algo, ¿no? Eso. Mínimo salir de aquí ganando. O bueno. O bueno. 300. Alcanza por una bendición. O mejor algo que ya tengo. A ver. Vamos a picarla aquí. Sí, a mí todo dura un poco más. 1.2. Solo un poquito más. Resaca que dura más. Y te saca especial. Inflinge más daño. 21. Yo creo que la resaca me interesa. Me gustaría que causara más daño. Pero está bien. Puedo comprar la DMT de una vez. Esafío mortal. Si no tienes más usos de desafío mortal. Tú se recupera lentamente. Regencio de individuos por batalla. 1k 0.8 segundos. Yo creo que este. Eh. Cosas que archa. Nada. Sí. Vamos a darle a este. De gastarlo y nada. Sobrevivir. Yo siento que sí se puede hacer, ¿eh? Sí. Le entendí bien. Ah. Sí. No hay para pescar aquí. ¿Y si hay? Ni me he puesto atención de dónde puedo pescar. Ahí estamos. No. ¿Cómo que muy pronto? Es por intento. Ahora puedo meterme a hacer los demás para intentar sacar otra de esta. Voy a irme directo. Yo creo. Uno es directo. Ya. Estoy todo. Estoy demente ya. Verga. No. Durante. Cada violencia de Cerberus concreta que el Sator Sack debe ser destruido. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Hora! Sí se arma, ¿eh? Sí se arma. Hay que estar tranquilos. Yo siento que todavía, y eso, vamos bien equipados. Vamos a salir una vez más. Creo que no. Yo he encontré a su padre, y voy a encontrar a su madre, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que tengo algunas respuestas, finalmente. Ella le gusta algunas respuestas, también, empezando con... ¿Por qué no le dices que yo vivía? ¿Por qué no le dices que yo vivía? Muy bien. ¿Por qué no le dices? ¿ziel existe esto, es una transferencia firma? Gracias. Vamos a darle a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ah, muy gubudo, muy gubudo. Vamos a quitarnos eso para de una vez hacer más daño ya. ¡Ay, güey! Igual lo dejamos aquí. ¡No, es que la idea... Al parecer no estoy entendiendo yo que la idea es que no me pegue. ¡No! Bien, vamos ahí, con cuidado. Sí se puede, pero con cuidado. Ahí estamos. ¡Ay, changos! ¡No! ¡Ni mentes, mi mentes, mi mentes! ¡Hijo de su madre! Casi que yo siento que es mejor. Vamos a usarlos por completo. ¡No! Miren, es que se cubre el perro. Miren, es que se cubre el perro. ¡Eso la sí puede, eso la sí puede! Miren, es que se cubre el perro. ¡No! 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 Ok, que platique! ¡Ah! Yo pensé que lo que platicaban no se íbamos a curar. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me dejó? Ok. ¡Blasma! Espérate, tenemos que seguir haciendo daño, eh. No hay que confiarnos, no hay que confiarnos. ¡Ahí estamos! ¡Ah, sí! ¡Mi perro, mi perro! ¡Yo me curo! ¡Chequense, chequense! ¡Madre! ¿Y él solito? ¡Uy! ¡No! ¡Ya! ¡Y esas no las destruyó, dije! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Ya se hizo, ya se hizo! ¡Vámonos! Y derrotó de una segunda vez ¡Bien! Gameplay, yo pensé que lo íbamos a hacer hasta el directo Pero estropear qué, estropear qué Ahora Miren, y ahí está La build que conseguimos Todo perfecto Vamos, ¿no? ¡Ah! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡Ay! ¿Quién lo diría? Pues ya siento que ya podemos ir subiéndola ahora sí a las dificultades estas ¡Ay! ¡Ahora sí puedo correr! Vamos con nuestra mamá antes de que nos volvamos a morir ¡Aguanta, Sagreo! ¡Aguanta! ¡Ay! ¡No vimos el amanecer! ¿Podemos regresar? No, bueno, ya ¡Oh! En el jardín oculto de Persófone, antigua reina del inframundo, crece en toda clase de frutas y vegetales Un mundo lleno de vida, lejos del reino de la muerte ¿Y vamos a ver qué nos dice? ¿Qué son estas cosas? ¡Mi hijo! ¡Llegamos otra vez! ¡Hola! ¡Hola! Come, speak quickly with me That our time together here may be as full as possible, all right? Uh I just, I need to know what happened between you and father Why are you here and not with us? I couldn't live with myself anymore down there After I left Olympus, a long story in itself I came to be with your father in the underworld It was a shock to say the least The others in your father's house were welcoming enough, but I know the feeling, I think But you stayed Long enough to have me Those whom I've spoken to about you It's, as you said They have fond memories of you And then you even had a child Did father Did he mistreat you? No, no Your father could be very difficult Though he was gentle with me Soon enough, we got on fine Better than fine at times, but When I was with a child Why, I struggled terribly Because A child born of surface dwellers could not live down there Could not live down there according to whom exactly The fates According to them, yes According to your father and to Nyx Even having heard I took my chances anyway When you emerged stillborn It was too much I fled I fled and came to reside here But why would father lie to you If he never wanted you Or never wanted me Surely he had the means I don't know I'm wondering the same But, oh, look at you, Zagreus We're running out of time It's happening again Stay with me, please I'm trying But I can't Stay that much longer I don't think Oh, my dear son Then please Ask Hades what you asked of me Why he would lie Tell him I must know The same as you And you farewell Until we meet again Clamado por el Stig Ah, Changu Y pues a seguirle ¿Qué le hacemos? Y ya salimos otra vez Qué reconfortante es volver Ya llegué Ah, I, um, hello Hello, what happened to you? You just died? You just plain died Like nothing stabbed you Blonde you Poisoned you Burned you Crushed you Blew you the fence Turned you to stone But you're back here Must have been those Probably Probably I could give the pez Well, the pez, right? You've been gone for a while For good reason, I hope I found her again, sir And we were able to talk Some more But I have so many questions Left for her And father certainly Not been of any help Well, first of all, good work I knew you had it in you Secondly You know what you have to do Go find her For as many chances as it takes It's not just her you sought It's the answers to those Yes, I will It is plain to me That you are helping him In spite of my insistence You do not What do you expect That I should do About this, Nyx? What would you do In my position? Deception In my very house and home Answer me What would you do Hades, mi relación con él sigue no cambiada. Es la misma relación que cuando te solicitaste, lo tomo. Él tiene mi apoyo completo y siempre lo sube. ¡Horas! ¿Qué bueno es cualquier uno de ustedes? ¡Hijo de su madre! Mocos, 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 mocos. ¿Y aquí qué hay? ¡Ay! ¡Hijo de su especial! ¡Codice y bendiciones para cada dios! Forma del inframundo. Sí, ahora voy a ir viendo yo luego. Vamos a conversar. ¡Orfeo! ¿Qué? 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 Perdón, perdón. Es que nada leo y ya le salto. Este recuadro que es, nunca lo he visto. ¿Qué? Megara, el serpente de la casa. ¿Qué? Vámonos. ¡Vámonos! No te apures. No te apures. No te apures. Es como negocio yo con él. Toma en las ventajas. Mirá que lo que puedo hacer, chef. Pepe que lo que hacer es lo que hago. Nada más. Puedo usar gem. No es la gem. Vamos a pagar la gem. ¿Para qué las quiero? Bueno, amigos míos, es que nada más me faltaban estas Para mejorar el espejo Lo poquito que me faltara Chequense Ahí estamos Ya lo tenemos al máximo, ahora sí ¿Y ahora para qué quiero ir? Nada, es para negociar ya ¿Y qué se nos desbloquea? Orgullo divino, dice Aumenta la probabilidad de que una bendición sea épica Y Ese hado autoritario Modifica aleatoriamente la recompensa de la próxima estación O también puede ser Modifica aleatoriamente las opciones de bendición del Pozo de Caronte Eh, pues como que no Y este legado de Dios Aumenta la probabilidad de que una bendición sea legendaria o dual Sí, no, esta me interesa Si es posible Pues ya voy a ir viendo yo cuál ¿Cuál es la mejor? Igualmente yo creo que Ya tengo todo al máximo Pero bueno, ya voy a ir viendo Vamos a dejarla aquí, ¿no? A ver si se arma la una hora Porque como la moché Pero bueno Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Y espero que les haya gustado este gameplay de una hora de Hades Ya saben, nos vemos Este mismo viernes A las 9 y media de la noche Para pues echarnos otras Otras partidas Otras runs Escalando diferentes armas Otras bendiciones Y otro equipamiento Eh, ya saben Mis redes sociales están apareciendo ahora mismo aquí en pantalla Como en la descripción Consuelas directo Por si es que gusten seguirme Y por último Pero no menos importante Recuerden Si no quieren perderse Ninguno de estos videos O los próximos que llegue a subir Suscríbanse Y activen la campanita Que es gratis Nada más que decir Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias!